Buenas noches. Hoy nos acompaña uno de los periodistas más controvertidos de España, Germán Terz. Tras tres años como subdirector y jefe de opinión del periódico El País, abandona su puesto por diferencias ideológicas insalvables y pasa a convertirse en uno de los referentes mediáticos del centro derecha español. Sus afilados artículos en el diario ABC, donde es una de las firmas más importantes desde 2007, y su dirección del espacio nocturno de Telemadrid durante el mandato de Esperanza Aguirre, le consolidan como una de las voces más combativas y polémicas de los medios de comunicación. Esta noche, Germán Terz demuestra en Gracias por Nada por qué jamás reúye una pelea. Muy buenas noches, don Germán Terz. Buenas noches. Encantado de tenerle aquí. Es un extraño honor y una responsabilidad. Un placer. No le ha gustado, he visto un gesto, cuando hablaba Rocío González, que le ha presentado, y he visto un gesto que no le ha gustado, la palabra controvertido. Es que no creo que sea controvertido. Yo tengo gente que me odia y gente que me sigue y que me sigue y que cree en lo que le digo y en las informaciones que yo doy, en las opiniones que emito, pero controvertido no es la palabra, yo creo. ¿Cómo se definiría usted? Pues no sé. Como digo, soy un periodista que tengo muchos enemigos. Tiene tantos enemigos y yo le escucho, en el radio, le veo, en Teleconomía, en El Gato, le leo en el ABC y a veces me asomo a Twitter, porque yo no tengo cuenta de Twitter, la tengo paralizada, porque es complicado. A mí Twitter me parece, me resulta... Sí, sí, nada, eso no. Pero de vez en cuando entro, y cada vez que entro veo a un periodista que ha conocido al dios y al diablo, que ha estado en todos lados, un intelectual de una cierta, de una cierta, no, de una gran talla, y resulta que se enfanga con ciertos enemigos o gente que no merece la pena o sí merece la pena. Había una taberna que estaba en una cueva, unas cuevas que hay debajo de la catedral en Hermannstadt, se llama, es la ciudad de Hermann, que se llama en rumano, es Sibiu, que está en Transilvania. Entonces, debajo de la catedral, en los pasadizos antiguos de la catedral, hay una taberna, o había por lo menos hace 15 años, o 20 años, o 25 años. Y en esa taberna, donde se juntaban muchos gitanos y mucha gente de Malvivir, no había suelo, el suelo era de lodo, y allí se servía la cerveza con una manguera. Y entonces la manguera caía, el agua de la cerveza caía en el lodo, y había, era un auténtico barrizal lo que había en esas cuevas milenarias, probablemente, que había debajo de la catedral. Y allí había gente interesantísima, y había historias siempre monstruosas también. Y desde luego había mucho lodo. Pues bueno, pues Twitter es un poquito eso. Twitter es muy útil para encontrar historias, Twitter es muy bueno para informarse, en Twitter encuentras cosas muy, muy buenas, puedes mover muchas cosas, y en Twitter hay muchísima basura, porque sobre todo en Twitter es un medio en el que te encuentras a gente con la cual nunca querrías encontrarte. Pues igual que en la pelunca esa, en aquellas cuevas, en las cuevas transilvanas. Pero esa gente... Pero, como digo, es muy útil, y siempre sacas cosas buenas también. Pero cuando yo, cuando mucha gente, de verdad, cuando rehuimos la pelea, porque no nos gusta, porque es desagradable, porque hay gente que te puede insultar en Twitter, porque te pueden decir, auténticas... Y usted, lo hemos dicho en la presentación, no rehuye la pelea. Pero es que rehuís tanto de las peleas, que al final los pasan por encima, y pasa lo que pasa. Y después nos vemos, vemos cómo está la situación, que hay una hegemonía de lo peor, una hegemonía informativa y mediática de lo peor. ¿Por qué? Pues porque la gente que piensa de otra forma, y que podía haberles hecho frente, no les hizo frente nunca. Cuando empezaron con las mentiras sobre el franquismo, y con las mentiras sobre la República, y con las mentiras sobre España, y con las mentiras sobre todo tipo de cosas, pues nadie les hizo frente, pues porque era pelearse, y es una lata, y hay que dedicarse a ganar dinero, hay que dedicarse a otras historias, pero porque son cosas muy incómodas, porque defender la verdad es una lata, es molesto, te insultan, puede que hasta te peguen algún día. Es decir, que la gente se ha dedicado a otras cosas, y así nos va, o sea, nos va realmente como nos merecemos, pues porque pelearse es una pesadez. Pelearse con... Pero hay cosas por las cuales, y eso es el esfuerzo que hacen algunos, y que hacemos algunos, y que yo creo que en este momento, yo soy optimista, ahí donde todos son tan pesimistas, yo por primera vez soy optimista, porque creo unos brotes de reacción dentro de la sociedad española, de gente que piensa que ve esto, que ve que hemos estado demasiados años, cediendo, otorgando, concediendo, dándole credibilidad a la mentira, dándole crédito realmente a las peores miserias, y dándole valor a infamias, y sobre todo eso, aceptando como hechos falsedades. Y que eso nos ha traído aquí, y que vale la pena pelearse, y que vale la pena hacer frente a la mentira, y que vale la pena levantarse de los sitios, para decir, yo con eso no convulgo, yo eso no me lo trago, esas ruedas de molino para mí por favor no, o que levantar la voz, y salirse de la fila, y salirse de los sitios, o enfadarse, todas esas cosas valen la pena, porque si no lo haces, al final no puedes quejarte, cuando te han atropellado, y están educando a tus hijos, como los están educando, los están educando con mentiras, los están educando con odio a otros españoles, los están educando en falsedades absolutas, y ya te puedes quejar muy poco, porque has estado callando demasiado tiempo. Vale, pero he dicho una cosa que a mí me ha interesado muchísimo, aparte de todo lo demás, que es que ve brotes de reacción. Vamos a empezar a hablar bien ahora de los reaccionarios, es el momento de por fin, de la palabra de los reaccionarios. A mí no me dan miedo los términos, no es la reacción es necesaria, la reacción, pero la reacción, la buena, saludable, necesaria, pendiente, y urgente reacción de la sociedad, de la nación, respecto a tantas agresiones, como ha aguantado, ha tolerado, tolerando lo intolerable, durante tantísimo tiempo. Yo creo que la reacción se vio, en algunos momentos se ha visto en Cataluña, después del discurso del rey, que forma parte de esa reacción también, después de que toda la clase política ha estado tragando mentiras y basura, precisamente para llevarse bien, y para llevarse bien, para llevárselo todo, para llevárselo crudo. Por eso se han llevado tan bien, por eso hemos tenido ese consenso donde las mentiras no importaban, porque todos participaban de las mentiras, porque así todos estaban metidos en el negocio, y no pasaban nada. Pero el problema que tenemos, es que tenemos una raza periodística, en España, en la que el 90% salen ya directamente, políticamente correctos. Pero la raza, los periodistas no son, no son peores, son solo siempre un poquito peores, que la sociedad, en sus actitudes. Pero en la facultad, o en el oficio, aprendíamos siempre de los maestros que nos decían, recuerda aquello de perro no come carne de perro, y sin embargo ahora parece que la carne de perro, es decir, de periodista, está mucho más barata que la del pollo. Es decir, que podemos arrearnos los unos a los otros. Pero si es que a esta profesión hay que perderle el respeto. ¿Cómo que no come? Quiere decir que hay que perderlo. Es lo que nos decían. Sí. Era una máxima de periodismo. Pero es una máxima horrorosa, es una máxima horrorosa, que yo creo que además es que la profesión ha colapsado y en ese sentido ya no hay profesión. Esta especie de hornadas que salen de las facultades de periodismo-leninismo, que salen con una serie de verdades impuestas que prácticamente les impiden conocer la verdad y que les impiden sobre todo abrir la mente a nuevos conocimientos. Porque muchos de ellos salen con un sectarismo de las universidades y han entrado quizá con un parte en ellas porque la educación media también es... Dice al VIAC siempre que cuando llegan a la universidad mucha gente está ya tan estropeada que es beyond repair que dicen los ingleses que está más allá de toda posible reparación. Pero no sé si es así en todos los casos cuando llegan a la facultad pero desde luego es en la mayoría de los casos cuando salen de ella salen con ese sectarismo que hace muy difícil la transmisión de conocimiento. ¿Por qué parece? Y como no hay conocimiento y no hay curiosidad porque en realidad todos entienden ya la vida todos piensan igual que Nachito Escolar o que todos estos periodistas del periodismo-leninismo pues todos han entendido entienden el periodismo como una gran fiesta de Wyoming pues entonces es difícil añadir algo. Nosotros hemos tratado de recuperar en este programa algo que la derecha había perdido hace muchísimo tiempo que es la sátira política el humor. ¿Por qué la perdimos? ¿Y por qué parece que los periodistas de derechas solo tenemos derecho a estar permanentemente enfadados? Un observador de fuera podría decir de usted exactamente eso y yo sé que tiene un gran sentido el humor. No sé. ¿Por qué no lo parece y de qué se ríe usted? Pero porque yo es que cuando veo a una serie de gente dejo de reírme porque es que no creo que tenga gracia no tiene muchas de las cosas que suceden es muy difícil trasladarlas al humor pero no es el problema el humor normalmente ha habido mucho más humor de derechas en el mundo en el mundo que de izquierda de la izquierda es la que carece de humor porque lo único que hace la izquierda es zaherir al adversario eso no es humor lo que hace el señor Wyoming y lo que hacen otra serie de digamos de humoristas o supuestos humoristas de la izquierda es caricaturizar humillar zaherir al adversario político yo eso no lo considero humor humor es una cosa mucho más ingeniosa inteligente y sofisticada que normalmente está fuera del alcance de esos graciosillos de la de la izquierda que saca que sacan los de la sexta o los de la cuatro o todos los imitadores que tienen en las otras pero hace falta humor en la derecha española pero por supuesto hace falta humor a secas y el humor si es inteligente normalmente no es de izquierdas porque en realidad un humor el humor y el pensamiento adulto sofisticado e inteligente jamás es de izquierdas con que se ríe usted yo me río con muchísimas cosas realmente casi todos los días me río un poco tiene usted un teléfono delante esta pregunta se la hacemos no es una pregunta tiene usted un teléfono y tiene una posibilidad que es la de llamarse a sí mismo cuando tenía 18 años el teléfono rojo que tiene delante que se diría a sí mismo cuando tenía 18 años pues cuidado con la gente y desde luego aparte del periodismo ¿por qué no te haces ingeniero de caminos? oh se ha arrepentido ya no me digan que se ha arrepentido no nunca me ha arrepentido porque a mí lo que me divierte lo que me divierte todos los días y lo que hago todo el día yo no tengo hobbies fuera de fuera de lo que es la lectura el periodismo la realidad o la gente de mi entorno no tengo yo no juego al golf no juego al fútbol he dejado de esquiar muy joven y me gusta pues eso mis hobbies son la historia y mi hobby es es escuchar ver, leer y pensar sobre lo que nos pasa y lo que no nos pasa en ese sentido no me arrepiento de nada de lo que he hecho y además es que me costaría mucho esfuerzo pensar en hacerlo de otra forma estoy muy contento como lo he hecho he hecho realmente en periodismo lo he hecho todo lo que todo lo más divertido he sido corresponsal he hecho agencia he hecho corresponsalías he hecho redacción pues me alegra que diga he sido subdirector de un periódico importante y columnista de la ABC y soy columnista de la ABC ahora que es lo más satisfactorio de todo y escribo terceras en la ABC que es el mayor honor de todos sí señor nos gustaría muchísimo ha dicho una cosa interesante que no se arrepiente y le tengo que decir con todo el cariño del mundo y sin rencor ninguno que hace 5 años que usted me puso a parir en un tweet diciendo que yo hacía periodismo de cloaca cuando yo dirigía la Gaceta contra Esperanza Aguirre algo habrías hecho contra Esperanza Aguirre pero yo quiero no soy rencoroso quiero llevarme bien con usted para el resto de mi vida muy bien nos vamos a llevar nos llevaremos estupendamente nos llevaremos fenomenal sin rencor si no pecas no te reprenderé nunca que fuerte a lo mejor me hago una cuenta de Twitter solamente para rebatirle eso muchísimas gracias Germán Terz ha sido un enorme placer tenerle aquí encantado y otro día más y ustedes hasta mañana gracias por nada claro muy bien